Bueno, buenas tardes, somos Rock and Roll Hotel Esta noche voy a buscarla No sé muy bien, quizá por ahí Un superfume de mujer fatal Solo con ella me pude reír Lo que tiene este mundo de mierda Pocas cosas para disfrutar Y voy a salir por una avenida Me estaba esperando, yo no puedo más ¿Y dónde quedaron aquellas cosas? Que me marcaron hace tiempo atrás ¿Y dónde estarán los ojos de esta estrella? Y sus raros ojos de cristal ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Nena loca! Parada siempre en el mejor lugar ¡Ahí están! ¡Nena loca! Parada siempre en el mejor lugar ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Buscarla Yo sé muy bien Que está por ahí Estada en la esquina Tomando cocaína Ya puedo verla Sangrar y reír Y dónde quedaron Aquella ciudad Ya me marcaron Ese tiempo atrás Y dónde estarán los besos De esa chica Y sus raros ojos de cristal Ahí estás Ahí estás Ahí estás Nena loca Parada siempre En el mismo lugar Ahí estás Nena loca Para siempre En el mismo lugar Bueno, eso fue Ahí están Nena loca Bueno Bueno